Desde la Biócesis de Armenia y el Centro de Comunicaciones, bienvenidos a su programa Vivo mi Fe, Iglesia, conociendo la fe. Soy el Padre César y hoy los acompañaremos con más que palabras. La oración para el cristiano es ese momento especial para entrar en sintonía con el Señor. Pero en muchas ocasiones nos hemos preguntado ¿qué es la oración? Incluso a veces decimos yo no sé orar, no tengo tiempo para la oración, me cuesta la oración, no sé qué decir. Hoy queremos desde nuestro programa Vivo la Fe, recordarles que la oración más que palabras es la disposición del corazón para entrar en esa intimidad profunda con el Señor. Es el silencio del corazón para dejar que Dios nos hable al corazón. Nos dice Santa Teresa La oración es el impulso de un corazón sencillo que pone su mirada en lo alto, que pone su mirada en el cielo, que pone su mirada en el Señor. Vivo mi fe a través de la oración. Y hoy queremos compartirles tres sencillas ideas para que tú también vivas tu fe desde la oración. La oración es un impulso del corazón. La oración es un don de Dios que nos exige la humildad. En la Sagrada Escritura escuchamos o vemos muchos momentos en donde el mismo Señor nos invita a entrar en ese lugar aparte, en ese lugar íntimo, cerrar la puerta y allí el Padre que está en lo secreto escuchará. Por eso nos exige de nuestra parte la humildad, el sabernos reconocer necesitados de Dios para saber acudir a Él, para saber encontrarnos con Él y para saber escucharle. Podríamos decir entonces que la humildad es la base de la oración. La oración como una alianza donde nosotros a través de nuestras palabras y nuestros gestos nos disponemos para encontrarnos con el Señor. Un hombre que quiere hablar, un Dios que escucha. Pero un Dios que habla profundamente y un corazón que se dispone para escucharlo. Vivamos la oración como una alianza de dos enamorados, un sediento de amor y uno que es amor, Jesucristo. Y la oración como comunión. En ese momento nosotros nos disponemos para entrar en comunión con el que es todo para nosotros, Jesucristo. Por eso dejemos que realmente nuestra oración sea la oportunidad de entrar en comunión con el Señor, con lo que somos, con lo que tenemos y con lo que hacemos. Él no mira las apariencias, Él mira el corazón. Por eso no tengas miedo a entrar en oración con el Señor. Él conoce todo de ti. Él sabe todo lo que te pasa. Él sabe todo lo que sientes. Pero Él solo quiere que tú también te dispongas para abrir el corazón y escucharlo a Él. Quizás tendríamos que preguntarnos, ¿sabemos lo que Dios quiere para nosotros? ¿Lo que Dios piensa de nosotros? ¿Lo que Dios siente de nosotros? Y el mejor camino para saberlo es la oración. La oración como don de Dios, la oración como alianza, la oración como comunión. Como tarea para esta semana, En Vivo Mi Fe, les invito a que saquemos un momento de nuestro tiempo para orar con el Señor. Como nos dice la Sagrada Escritura, un tiempo para el Señor, un minuto para el Señor son mil años, y mil años, un minuto. Pues que nuestro tiempo también sea el propicio para dejar que Dios nos hable al corazón. Recuerda, como tarea, sacaremos un momento de nuestro tiempo para orar, para escuchar al Señor a través de la oración. Hasta la próxima.